Aquellas maravillosas revistas, capítulo 48, juegos de palabras. Siempre insisto en que la publicidad de las revistas nos cuenta tanto de cómo se vivía el automóvil como los propios contenidos editoriales. En este podcast hay de todo. Vais a ver publicidades, hablaremos de publicidades, de pruebas, de comparativas, por supuesto, de deporte, de técnica, pero con un protagonismo a la imaginación y a los juegos de palabras. Juegos de palabras no siempre muy conseguidos, la verdad. Bienvenidos a los podcast de los lunes de Garaje Hermético. Nos vamos a la primavera del 89, que no vivíamos en una sociedad que podríamos denominar tan instantánea como la actual. Hoy día, por ejemplo, en este podcast, si no soy capaz de seduciros en los primeros 20 o como mucho 30 segundos, como mucho, os pierdo. Os vais a otro podcast, buscáis otro contenido. No es un reproche, es que yo hago lo mismo. La sociedad es así. Pero en un mundo donde la información del automóvil nos llegaba, sobre todo a través de las revistas, pues al final acababas siendo fiel a una cabecera. E incluso, aunque la portada no te sedujese, la comprabas. Eso sí, al menos yo, si la portada de la competencia sí me seducía, la compraba. Pero la compraba también. Es decir, además de, no en vez de. Para captar en interés, tanto los periodistas en sus titulares como los creativos en sus publicidades recurrían a juegos de palabras. Y hoy vamos a repasar algunos de ellos. Y comenzamos por la publicidad. Renault 21 Manager. Alto interés. Bueno, aquí también hay un juego de palabras en el sentido de que decían alto interés bajo el punto de vista económico, porque era una publicidad que hacía referencia a la interesante oferta económica, como el interés que despertaba la mecánica de este coche. Vamos a hablar de las dos cosas. Este coche tenía, en su momento, un precio muy competitivo, pero es que además los frenos ABS, el aire acondicionado, la dirección existida, el radiocaset, los elevalunas, el cierre centralizado, todo eso no era tan habitual. Hoy día sí lo es, pero entonces no lo era, era de serie. Y se pagaba aparte simplemente la tapicería de cuero. Estamos hablando de un coche que costaba dos millones trescientos cincuenta y cinco mil. Iba a decir euro, ¿no? Evidentemente pesetas, evidentemente pesetas. Pero también tenía un alto interés porque era un coche que con un motor de dos litros de ciento veinte caballos, gracias a la excelente aerodinámica, conseguía una velocidad punta de doscientos kilómetros por hora. Había también límites de velocidad, prácticamente, es lo mismo que ahora, pero se podía hablar de velocidad máxima y además esa referencia a esa barrera mitológica o mítica de los doscientos, pues era muy buena para el coche. Vamos a seguir, pasamos a otra publicidad. Opel Cadet, mejor que nunca. Opel mejor que nunca, como un Opel Cadet. Nuevo Opel Cadet, como un Opel Cadet. Bueno, aquí la verdad era de esos ejemplos en los que el creativo publicitario, pues a lo mejor no está inspirado. O a lo mejor sí, porque sencillamente quería decir, esto es el mismo Opel Cadet de antes, pero con algunas novedades, pero sigue siendo lo mismo. Y es que era lo mismo. Había sufrido un restyling estético exterior muy poca cosa, interior muy poca cosa, retoques en las suspensiones, sobre todo en las versiones más deportivas. Bueno, un poco más, un cambio un poco más a fondo, pero probablemente insuficiente para cambiar el coche de verdad y mejoras en los motores que ya eran excepcionales. Pero bueno, como os digo, era todo un Opel Cadet con todo lo bueno. Iba a decir lo malo, es que no tenía mucho malo este coche, la verdad. Era un buen coche, la verdad que era un buen coche. Nissan Patrol Dakar, la bestia del desierto. Por su parte, la marca japonesa quería sacar partido a la imagen conseguida en el París Dakar. Ojo, la marca japonesa, Nissan es japonesa, pero estos coches se fabricaban en Barcelona, la zona franca. Y el equipo que consiguió unos buenos resultados, ganando incluso la categoría de Nissan Dakar, era un equipo español. Bueno, pues querían sacar partido a esas victorias, un partido comercial, lo cual es muy lícito, por cierto, y muy deseable. Y lanzaron esta versión del Patrol que se llamaba Dakar. Bueno, la verdad es que el coche no tenía muchos cambios, vamos a ser serios, vamos a ser sinceros. Tenía unas llantas muy chulas, la verdad, con la parte central de la llanta rojo, tenía unos faros supletorios con una pequeña protección en el frontal, y luego la carrocería a la blanca con unas líneas que, sobre todo con rojo, pero también con unas tiras negras y grises. Lo cierto es que parece mentira, pero unos cambios tan, 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 tan tontos, pues conseguían que el coche fuera espectacular. Saltamos a otro coche, Volkswagen Golf Cabrio. Hay quien tiene ilusiones y hay quien las conduce. Bueno, la verdad es que el Golf Cabrio era un coche muy llamativo. Además, en España yo no sé si el 100% de las unidades que llegaron, pero si no, la gran mayoría eran todas blancas, con la tapicería blanca y la capota blanca. Bueno, lo cierto es que el coche era muy, muy bonito, y desde luego no era un coche barato y era un coche que ilusionaba. Así que yo creo que esta publicidad, a mí me parece que era bastante, bueno, además la foto era muy bonita. El coche era muy fotogénico, o sea que no era muy, muy complicado. Era una publicidad bastante eficaz. Saltamos, saltamos una publicidad que dice, botch, y deje fuera al mal tiempo. Ahora, confieso que ahora me hace mucha gracia que se publicitasen marcas de recambios y accesorios, pero es que en estos años era cierto, al menos era mi caso, que cuando cambiaba las escobillas de limpia para brisas, si las cambiaba yo y las compraba, elegía una marca de las buenas, pero si las cambiaba el taller, insistía en que fueran de las buenas y quería ver luego la caja, porque quería unas buenas. Y había diferencia, y la hay, entre las malas y las buenas. Y os aseguro, desde luego, que botch, las de botch, eran de las buenas. Vamos a una publicidad que me gusta, este juego de palabras me gusta, me gusta más. Audi V8. Un coche que empieza donde otros terminan. Bueno, como diría un amigo mío, un amigo mío de entonces, y utilizando la expresión de entonces, pero todavía de hoy día, yo creo, un auténtico carrazo. Era un coche que se distinguía por una línea muy llamativa, muy llamativa, un acabado excepcional, un elemento muy, muy, muy generoso, pero sobre todo se distinguía por un espectacular motor V8, todo de aluminio, de 3,6 litros, 32 válvulas y sin necesidad de recurrir a turbos ni a zarandajas, pues 250 caballos. Realmente, un carrazo, como os decía, y un coche que tuvo oportunidad de probarlo, iba de lujo y que realmente empezaba donde otros terminaban. Vamos, me he saltado una publicidad que no me quiero saltar porque me hace mucha gracia, porque, como os digo, hay a veces que los creativos de las publicidades aciertan y otras que no tanto. Sierra, todo un Ford. Como os digo, a veces los publicitarios, pues es que no da mucho, así que queréis que os diga, porque vamos a ver, vamos a ver. Poner un coche, un coche con una sierra al fondo, que el coche se llama Ford Sierra y se dice que es todo un Ford, o sea, más simplista, imposible. Ford Sierra y se ve una sierra y se dice que es todo un Ford. Bueno, como diría mi hija, se lo diría creativo de esta publicidad, diría, dime, dime algo que no sepa. Bueno, esto, a ver si adivináis de qué va esta publicidad. Un Vespino o un camión de 25 toneladas y añadía o un ordenador o un equipo informático o mejorar su flota de empresas. Bueno, este era un banco que se llamaba Spamer. Y es que en estas fechas las marcas también financiaban, pero yo creo, bueno, yo creo o no, estoy seguro, que todavía no se habían dado cuenta del grandísimo negocio que es la financiación. Porque es que ahora mismo, ahora mismo, os lo aseguro, hay marcas, más de una, más de dos, sobre todo Premium, que ganan más dinero financiando los coches que vendiéndolos. Pero bueno, Spamer en este momento, pues, anunciaba una financiación que te permitía financiarte un simple Vespino o un pedazo de camión de 25 toneladas. Vamos a cambiar porque también eran frecuentes en esta época en las revistas publicidades de este sector de fragancias masculinas, de cremitas y tal, pero esta me ha llamado la atención y ahora contaré por qué. Adidas. Quiero y puedo. Y es que estas zapatillas, que eran lo más de lo más, eran súper modernas y muy elásticas. Bueno, es que se llamaban torsión y se supone que eran fantásticas para correr. Pues, como digo, era lo más sofisticado en zapatillas que había en el momento. Y este anuncio lo he puesto en tantas cosas porque yo tuve unas zapatillas de estas, bueno, y lo que me tiraba yo el rollo con esa zapatilla cuando la llevaba. Bueno, Goodyear cuatro estaciones. Vamos a ver. El primer neumático cuatro estaciones. Seguro que alguien por ahí te ha dicho que los neumáticos todo tiempo son algo muy moderno. Bueno, pues si te han dicho eso, te han engañado. Porque ya en 1989 Goodyear los ofertaba. Además, lo contaba. Se llamaban Goodyear, Goodyear Vector. Por cierto, Goodyear, cuando me enteré, siendo un niño que significaba buen año, me llevé un poco una decepción de reconocerlo. Pero bueno, Goodyear, que eran, como decía, que eran muy buenos en seco, con un agarre muy bueno, incluso a altas temperaturas. Vector en lluvia, que eran unos neumáticos capaces de expulsar el agua para evitar el agua planning. Y en nieve, que se adhería con fuerza a la nieve y ofrecía una resistencia al derrapaje. Bueno, decía, si el tiempo cambia, tú no tienes que cambiar de neumáticos. Pero además hay una cosa, un recuadrito que me llamaba mucho la atención, porque ponía todas estas virtudes tecnológicas y añadía, a precio nacional. Bueno, es que entonces la diferencia entre lo nacional y lo importado, pues era mucha. Hoy día ya no, ya no sabes lo que es nacional importado realmente. Acabamos el apartado de publicidades con esta. Blood Punk. Solo un pequeño punto, pero un mundo de diferencia. A ver, esta publicidad tiene sentido porque en estos años no todos los coches tenían radio de serie, ni mucho menos. Había muchos sin radio. Bueno, muchos sobre todo radios buenas. Si tú llegabas a tu coche y le ponías una radio muy, muy, muy buena, las posibilidades de que te la robaran eran muy elevadas. Entonces, esta radio lo que hacía, porque había esas carátulas. Bueno, primero estaba el extraíble, que te ibas con toda la radio a casa. Luego estaba solo la carátula. Y esta era aún un paso más adelante, porque era una especie, bueno, era una botonera del tamaño de un teléfono móvil. Hoy día, que la enganchabas, la enganchabas además como una especie de brazo flexible y tenía la radio. Y cuando aparcabas el coche te la llevabas. Y así, si el ladrón robaba la radio, pues realmente te robaba una parte de la radio, pero no la podía hacer funcionar. Bueno, como os digo, esto hoy día no tendría sentido. Vamos a saltar ahora a las pruebas. A las pruebas, porque hay una comparativa que además me voy a colocar de otra manera, porque la quiero leer. Quiero leer una parte de esta entreguida. Es una prueba muy interesante. Y ahora os contaré por qué. Que el título, qué gran título. No, pues ello. No, este no es muy imaginativo. Hay que reconocerlo. Transplante de corazón. Y enfrentaba al AX11RE y al Peugeot 205 Junior. Y decían, bueno, ¿y qué tenía tan interesante esta prueba? Serán dos coches básicos, muy básicos. Lo más barato que había en ese momento en AX y Peugeot. Pues sí, sí. Pero lo voy a leer. Voy a leer porque así lo vais a entender. Porque, como os digo, esta comparativa ocultaba una pequeña revolución. Lo voy a leer. Es muy corto. Transplante de corazón. La convivencia de varias marcas dentro del complejo grupo PSA. Fijaros, decía que era complejo un grupo con dos marcas. Fijaos ahora lo que es Stellantis. Pero bueno, sigo. Da lugar a situaciones un tanto atípicas. Por ejemplo, dos coches completamente distintos, como son el AX y el Peugeot 205, comparten el mismo motor. O que dos coches idénticos, como eran los Peugeot 205, XL y Junior, monten dos mecánicas absolutamente distintas, como son los motores 1100, el que era llamada Villaverde, y el TU, que era otro tipo de motor. Y es que, como seguía contando, desde su aparición en nuestro país, el Peugeot 205 ha montado distintos motores, sobre todo en sus versiones básicas de gasolina en Francia. Allí se utilizaban los motores tipo Duvon, procedentes de los antiguos Peugeot 104 y Citroën Visa, que eran todos en aluminio, muy inclinados y que tienen un cárter común entre el motor y la caja de cambios. El motor actual, el TU, que nació con los AX, es una evolución de este motor. Y, además de equipar al pequeño Citroën, sustituyó con ventaja a los Duvon bajo el capó de los 205, pero de los 205 en Francia. ¿Por qué? Porque, mientras tanto, en España siempre se han montado, se han montado, perdón, se han montado en los 205 los motores tipo Villaverde. Aquí hago un paréntesis. Los motores Villaverde eran los que ya propulsaban a los 5200. Eran motores muy, muy veterano. Continúo leyendo. La importancia de este nuevo Peugeot 205 Junior es precisamente ser el primer 205 básico con motor TU. Y, de hecho, puede ser el principio del cambio. De momento, en esta comparativa con su hermano, podemos confirmar sus notables progresos con esta mecánica más moderna, más eficiente y más ligera. Bueno, en resumidas cuentas, por si lo he contado de una forma un poco complicada, los 205 franceses llevan un motor que databa del 104 del Citroën Vista, que era el tipo Duvon, y los españoles llevaban los motores Villaverde, que eran los viejos motores que se utilizaban en los 5200, una derivación de aquel. Cuando se lanzó el Citroën Vista y se diseñó un nuevo motor, que era el TU, una mejora del Duvon, que enseguida encontró hueco a los 205 franceses. Y tardó un poco más en llegar a los Peugeot españoles, en concreto a este. Por eso digo que esta comparativa, a pesar de ser de coches, pues, modestos, marcaba un punto de inflexión en la estrategia del grupo PSA en España. Ahora vamos a otra comparativa. Seguro que os va a gustar. Perdón, comparativa no. En este caso es una prueba individual, porque el coche lo merecía. Y también os voy a leer un párrafo, porque me parece que es muy interesante para que entendáis este coche. La prueba se titulaba, tampoco era un titular, quizá, bueno, adecuado, pero no brillante. Lo mejor de dos mundos. Yo siempre tengo una frase muy mía, no se la copié a nadie, que digo, cuando no os pueda ser brillante, me refiero a titular, y en general, sé evidente. Así que, de esa manera, titulé esta prueba. Como sabéis, bueno, no voy a contar nada, simplemente lo voy a leer. Lo voy a leer lo mejor de dos mundos. Los técnicos del grupo FIAT decidieron que ya estaba bien de tener que renunciar. Si querían una berlina amplia, cómoda, lujosa, discreta y con poder de representación, tenían que renunciar al encanto de un modelo deportivo, a sus prestaciones impresionantes o al sonido de un motor distinto y especial. Y esta renuncia les había aún peor teniendo ambas cosas en la casa. La excepcional carrocería bastidor del Lancia Tema y el no menos notable motor de 8 cilindros en V y 32 válvulas de Ferrari. ¿Por qué no? Juntando ambas cosas obtenemos el Lancia Tema 8.32, la berlina de tracción delantera y fabricación en serie más potente del mundo. Este coche no es, pese a las apariencias, un monstruo. Y su motor se muestra dócil y apto para este doble uso al que está destinado en este caso. Pero en las suspensiones es más difícil conseguir este compromiso. Aprovechando el último restyling de la gama Tema, Lancia ha buscado la solución también a este problema, la suspensión inteligente. Así, cuando nos preparamos para un viaje con toda la familia, guardamos el spoiler trasero, que sabéis que es retráctil, apretamos un botoncito y ¡zas! Nuestro 8.32 se vuelve suave como la seda. Las suspensiones se hacen más blandas. Si nos escapamos un domingo por la mañana a nuestro particular tramo favorito, sacamos el spoiler, apretamos otro botón y ¡zas! Ya tenemos una suspensión deportiva. Esta es la intención, pero ¿es tan eficaz en la práctica como en la teoría? Bueno, pues como veis, era una vuelta más para conseguir que el tema fuera bueno en toda circunstancia. Lo que se decía es que al final el coche era excepcional, que el tema de la suspensión, bueno, pues se notaba, aunque no cambiaba la filosofía del coche, pero es que el comportamiento del coche ya era magnífico, pero que hacía al coche más polivalente y sobre todo más redondo. Es un coche que ahora, como clásico, vale un dineral, pero es que lo vale. Es que siempre, siempre y cuando fue nuevo igual, era un coche notable, porque además podéis pensar, pero es que hay un motor V8 ahí delante, seguro que el coche era muy morrón. No, no, porque ese motor al coche era un V8 era un motor bastante ligero, todo de aluminio y además porque el bastidor era excelente, las suspensiones y luego en esta versión en concreto la amortiguación era muy muy buena. Bueno, y vamos a seguir grabando de Ferrari, pero ya saltamos a, siempre me gusta, me gusta el postre siempre de estos podcasts, es el deporte y bueno, en este caso lo tenía claro. Y es que Mansell debutaba con Ferrari. ¿Y cómo debutaba? Ganando la carrera, el Gran Premio de Brasil de 1989. Luis Pérez Sala también participaba en esta carrera, que se le había preparado muy bien, tenía muchas esperanzas en la carrera porque el coche en tandas largas iba muy bien, pero le chocaron y no hizo apenas ni 500 metros de carrera. Una pena. Lo interesante, lo interesante de esta carrera no solo es que Mansell se estrenase con victoria, sino que además este Ferrari llevaba lo que los periodistas denominaban o denominábamos un cambio semiautomático. ¿En qué consistía? Pues muy sencillo, se abandonaba la típica palanca en H que iba a la derecha de los monoplazas y se sustituía por unas levas, unos mandos con unas levas en el volante. Esto te suena, ¿verdad? Como diría mi querida Mafalda, ya sabéis, esas tiras cómicas de Kino que tanto me gustan, qué modernos estos antiguos. Bueno, como veis, las levas en el volante no son nada precisamente muy moderno en la Fórmula 1. Bueno, y ya hemos llegado a la final de este podcast, que espero que haya sido de vuestro interés. Hemos reposado un poquito de todo, hemos contado un poquito de técnica, seguimos navegando por esas maravillosas, aquellas maravillosas revistas y además, bueno, ya os prevengo que el próximo podcast vamos a contar cosas muy, muy interesantes. Aparecerá algún Porsche y aparecerá algún motor turbodiesel muy, muy novedoso. En fin, yo creo que os va a interesar, si os interesan, aquellas maravillosas revistas. Nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y nos oímos de nuevo en los podcast de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.